bueno, aún está ese tiempo de recuperar el control de vuestra vida y recuperar el poder para eso vamos a hacer los contenidos a partir de donde en este canal, este canal va a cambiar vamos a cambiar y vamos a dejar hacernos películas y tantas fantasías y vamos a ir al grano vamos a ir a las cosas que realmente sabemos que os van a ayudar ya está bien de tanta tontería en ese sentido vamos a emprender ahora el espacio con Tito Figueroa Tito Figueroa es conferenciante y mentor de autosanación con él vamos a hablar de la neuroplasticidad como habilidad adquirida y el placebo como habilidad adquirida y vamos a descifrar lo que se conoce como el código maestro de la salud Tito, muy bienvenido a Alex Comunica ¿Cómo estás? Yo fascinado Alex escuchando tu disertación espectacular, extraordinaria estoy completamente de acuerdo contigo si bien es cierto considero que creo que hay un retorno por allí Sí, no te preocupes ahora lo solucionamos Ya lo solucionamos Ya está Si bien considero que es importante tener la información digamos como referencia lo que yo llamo a título de inventario Es decir, es posible que una raza quizás proveniente de otra galaxia hace miles de años tuvo que ver con la evolución del mono y que adelantó y nos convirtió en humanos eso podría ser pero me da igual si eso sucedió o no sucedió si la Tierra es plana o la Tierra es rectangular o es triangular o simplemente es redonda pero de un tamaño mucho más grande que el que pensamos da igual o sea, como referencia me parece interesante tenerlo a título de inventario uno nunca sabe es bueno tener esa información y personas como David Parceriza por ejemplo son unos divulgadores extraordinarios muy buen amigo tuyo por cierto y esa información está bien como referencia el problema está cuando nos apasionamos nos enganchamos en este tipo de información lo tomamos muy a pecho nos hacemos como embajadores de esa información queremos divulgarla defenderla entrar en diatriba con quien no la cree o quien la rechaza de entrada nos apasionamos y sin darnos cuenta podemos estar cayendo en tácticas de manipulación masiva que tiene que ver precisamente con el factor distracción como un fenómeno es que es que Tito hay diferentes matrix que pensamos que solo hay una matrix es la institucional no hay una matrix de las fake news de lo alternativo que también nos domina nos controla y no nos hace ningún bien claro de hecho es fácil entender que si hay por ejemplo algunos intereses creados de parte de ciertas élites que nos controlan lo más probable es que si hay algún núcleo de personas que están despertando y que están recibiendo información que pueda resultar trascendente y que pueda ayudarles a expandir conciencia lo más probable es que haya una especie de contrainteligencia infiltrada en esos ámbitos para regar informaciones completamente distorsionadas pero como se está entregando en el núcleo de personas que están buscando esa expansión conciencial pueden confundir y se mezclan medias verdades con medias mentiras y eso siempre ha sido así y bueno sin darnos cuenta podemos seguir estando manipulados de una manera u otra pero yo creo que el mensaje central de lo que era tu compartir intelectual tu disertación es que da igual o sea hay situaciones que simplemente se escapan de nuestro control se escapan de nuestro dominio no tiene ninguna relevancia aquí estamos diciendo Tito que no es que no existan esas realidades yo no estoy negando es decir tú lo has dicho el trabajo de David Parcerisa es genial es excelente pero la cuestión es a mi esa información me sirve o no me sirve no no me sirve de nada para mi vida para cosas prácticas para cambiar mi vida mejorar mi vida sentirme más pleno sirve bueno para saber que nos están engañando vale y que y cago con esa información aquí en los micro me interesa saber como me alimento que tengo que hacer con mi vida como mejore mi vida como puedo ayudar a los demás a mi al menos desde un punto de vista personal es lo que me interesa Tito por eso cuento con expertos como tú claro cuando uno empieza a descubrir yo creo que aquí está el valor de este tipo de información cuando uno empieza a descubrir perspectivas que uno no había tomado en cuenta porque uno estaba ceñido solamente a lo oficial es bueno desde el ejercicio expansivo de nuestra mentalidad de dar cabida a aquello que simplemente desconocíamos de dar cabida a aquello que no comprendemos y eso está muy bien lo que no debemos es distorsionar nuestro nivel de prioridades nuestra escala de prioridades tenemos que tenerla muy clara en virtud de lo que realmente es importante lo que tú estás diciendo factores como la nutrición factores como la salud o sea tomar en cuenta eso de forma prioritaria darle valor antes que esa información que nos puede incluso jugar en contra porque muchas personas que están apasionadas con el tema de este y el otro tema y las conspiraciones y todo eso muchas veces entran en un bucle que es un círculo vicioso en donde permanentemente están en una frecuencia negativa en una frecuencia de revanchismo en una frecuencia de confrontación y todo eso tiene un impacto también a nivel de salud lo sabemos que es inmunosupresor y más cuando son estas personas que han tenido la tendencia a estar envueltos enganchados en debates por medio de las redes eso es muy fácil hoy en día ver a las personas debatiendo entrando en polémicas en diatribas y unos responden de un lado y otros responden del otro lado tal cual como si tuvieran la verdad absoluta en las manos cuando en ambos bandos no es más que una información que les ha llegado por una vía o por otra y bueno en virtud de su resonancia con tal información o con la otra pues se han plegado a un grupo o se han plegado al otro yo soy de los que piensan que ni izquierda ni derecha sino siempre más allá de la izquierda y más allá de la derecha yo no soy de los que piensan de bueno y malo creo que más allá de lo bueno y malo hay otras realidades ¿no? trato siempre de estar como en el medio en la sinergia y en la ecléctica tratar de sacar lo mejor incluso de las partes que son irreconciliables en muchos casos uno tratar de reconciliarlas de encontrar los puntos clave los factores en común y aprovechar para sacar algo de productividad en ese sentido entonces claro hoy vamos a descifrar el código maestro de la salud háblanos de ello bueno este ese término que lo acuñó de forma muy agradable muy bonita tu productora ella fue la de la idea Marta yo sí estoy Marta saludos yo creo que el código este desde mi humilde punto de vista parte desde el hecho de entender que tenemos una inteligencia biológica preliminar primordial que nos subyace y que sigue estando allí y que tiene unas posibilidades infinitas yo otras veces he comentado por ejemplo he invitado a las personas a que visualicemos ese momento en que apenas estábamos recién fecundados por papá y mamá y éramos una sola célula que se conoce como cigoto pero esa célula tenía una inteligencia primordial una inteligencia infinita pluripotencial de manera inmanente esa inteligencia fue capaz de subdividir a esa primera célula que era con nosotros que era la cigoto en dos células perfecto pero estas dos células después de mecanismos muy complejos y con esas instrucciones de esa inteligencia biológica de esa inteligencia primordial se subdividieron en cuatro y en esa exponencialidad en esa proyección geométrica estas mutaciones y toda esta cantidad de factores sumamente complejos permitieron que estas células se siguieran no solamente subdividiendo sino que a pesar de que eran idénticas a nivel genético fueron capaces de diferenciarse entonces unas células empezaron a tomar formas y comportamientos y estructuras y texturas completamente distintas pero eran idénticas desde su digamos génesis eran idénticas pero supieron diferenciarse eso fue un acto casual no obviamente que había una inteligencia estaba una inteligencia en marcha y estaba moviendo los hilos es una ingeniería genética extraordinaria y estas células algunas se convirtieron en huesos pero otras se convirtieron en piel algo completamente distinta a la textura de los huesos pero eran iguales eran hermanas eran clones sin embargo se diferenciaron quién estaba orquestando todo eso dentro de nuestro cuerpo más allá de de los términos filosóficos de Dios y eso que por supuesto está metido dentro de la ecuación claro que sí no le vamos a quitar su mérito al creador no me refiero a eso me refiero a desde la perspectiva del cuerpo físico qué inteligencia estuvo y está en todo momento orquestando esta transformación tan impresionante y algunas células se convirtieron en órganos ultra sofisticados como pueden ser el hígado que es un laboratorio alquímico impresionante el corazón nuestro cerebro que es un computador biológico que todavía la ciencia no ha podido explorar ni siquiera un 5 un 7% de lo enorme que es en cuanto a su potencialidad y así sucesivamente esta inteligencia biológica fue creándonos célula a célula tejido a tejido órgano a órgano sistema a sistema entonces la pregunta es acaso esa inteligencia biológica primordial nos abandonó no por supuesto que no esa inteligencia sigue estando allí lo que vendría ahora es reflexionar tendremos alguna manera de comunicarnos con esa inteligencia porque esta inteligencia evidentemente tiene nuestros planos de arquitectura genética tiene nuestros planos biológicos ¿habrá alguna manera de contactar con esta inteligencia y promover dentro de esta inteligencia la reparación la regulación de alguna anomalía de algún desperfecto algo que esté funcionando mal y que haya arrojado ciertos signos y ciertos síntomas que nosotros acuñamos como una enfermedad y que las hemos etiquetado pero que muchas veces varían sintomatológicamente hablando de una persona a otra habrá maneras de comunicarse con esta inteligencia genética y ahí viene la epigenética por ejemplo que es una rama digamos una extensión de la genética como especialidad científica y ha venido descubriendo una cantidad de cosas maravillosas y nos dice si hay formas de influir de incidir en el propio ADN el cual es precisamente el portador de esta inteligencia genética el que nos orquestó toda esta información hasta el punto de convertirnos en lo que somos entonces la epigenética nos dice si tenemos la capacidad por distintas vías es decir de forma multifactorial de crear señales epigenéticas el prefijo epi significa por encima de es decir que prevalece por encima de la genética ¿qué significa esto? que en el pasado se pensaba con el método cartesiano con el método digamos científico reduccionista simplista se consideraba que éramos víctimas de nuestros genes que lo que lo que dictaminaban los genes que habíamos heredado pues eso era nuestro destino hoy en día se sabe que no gracias a la epigenética y gracias a muchos científicos que han podido comprobar que no es así de ahí nace la epigenética es decir esa capacidad que tenemos de crear señales y estas señales pueden ser interpretadas por nuestro ADN esa inteligencia biológica esa inteligencia primordial y en virtud de la interpretación de ese mensaje de esa señal epigenética nuestro ADN es capaz de propulsar acciones de poner en marcha acciones reparadoras acciones reguladoras acciones que pueden transformarse desde luego en esa curación espontánea por ejemplo en esa promoción de salud en esa regulación de aquello que simplemente se había distorsionado de alguna manera ahora yo tengo un ejemplo que a veces comparto con personas muy cercanas ¿no? tenemos coches o carros como decimos en mi país Venezuela tenemos coches o carros que son automáticos es decir que cambian las velocidades no hay que hacer nada al respecto simplemente ir acelerando frenando etcétera y el carro automáticamente va cambiando las velocidades pero hay carros que no que su mecánica no está diseñada para eso sino que tenemos que hacer los cambios de manera manual si trasladamos esta metáfora a la posibilidad de influir en esa inteligencia genética yo me quedo con lo siguiente ¿no? y es lo que empíricamente hemos podido ir comprobando hemos podido ir comprobando con algunos testimonios de nuestro curso ¿no? en el curso de coeficiencia inmunológica hemos podido probar experimentar que definitivamente si tenemos la capacidad de influir sobre nuestro ADN hasta el punto de ser capaces de promover una regeneración que automáticamente no se hubiera dado y aquí vengo con la metáfora si esas instrucciones genéticas que nosotros tenemos que están en nuestro ADN en nuestro ácido desoxirribonucleico hay muchas de estas instrucciones que son automáticas por ejemplo cuando nosotros nos cortamos sabemos todos lo sabemos que automáticamente nosotros no tenemos que hacer nada porque automáticamente se va a promover una regeneración se van a trasladar células se irán reemplazando células afectadas por células sanas y va a producirse una regeneración en ese tejido ahora no significa que por el hecho que ciertos tejidos no lo hagan de manera automática no significa que no pueda ser posible que se renueven ¿por qué? porque si evolutivamente hablando todavía no estamos en una instancia de que ciertas instrucciones se automaticen a nivel regenerativo si tomamos en cuenta las premisas y los postulados de la epigenética deducimos por lógica que de pronto esas instrucciones no están automáticas allí pero podríamos promoverlas nosotros de forma manual por eso hago la metáfora con el coche manual o el coche automático de pronto automáticamente quizás no se va a regenerar por ejemplo un tejido renal porque el tejido hepático si tiene una susceptibilidad maravillosa de regenerarse rápidamente de manera automática pero de pronto el tejido renal no tiene esas instrucciones por ejemplo me refiero de manera evolutiva no están como esas instrucciones allí si tiene un potencial regenerativo de hecho tenemos células madre que son pluripotenciales en este caso las células mesenquimales tienen el potencial de regenerar el tejido renal pero de pronto no sucede de forma automática la mayoría de las veces no sucede de forma automática pero que tal si lo intentamos de forma manual sigo con la metáfora en realidad lo que quiero decir se ha comprobado que nuestra intención bien focalizada en un estado mental concreto en un estado emocional concreto bajo ciertas condiciones fisiológicas bajo ciertas condiciones bioquímicas somos capaces a partir de la intención de incidir sobre esa inteligencia biológica que está en nuestro ADN ahora nuestro ADN nos diseñó desde cero así que él sabe hacer las cosas que tal si nosotros logramos por medio de la intención y por eso los protocolos que tenemos en el curso que son protocolos empíricos pero funcionan que es lo más importante porque la gente me dice pero es que no tiene evidencia científica bueno no tiene evidencia científica porque no se ha estudiado todavía eso no significa que no exista algo o sea cuando no hay evidencia científica es solo por el hecho de que no se ha estudiado pero tampoco hay evidencia científica en contra yo le hago la repregunta o sea ¿hay acaso evidencia científica en contra que demuestre que no somos capaces de por medio de la intención promover epigenéticamente señales que tengan una influencia en nuestro ADN y que el ADN empiece a tener una expresión genética conforme a esa intención porque por ejemplo hay muchos científicos que si lo han logrado hay científicos como Joe Dispenza Joe Dispenza en sus retiros que llevan toda una cantidad de instrumentación de tecnología de monitores él ha podido comprobar como en medio de una meditación o en medio de una expresión de cierta emocionalidad como la gratitud la expresión genética que en ese momento está sucediendo en el cuerpo de esa persona es una expresión genética con tendencia a la reparación con tendencia a la curación son muchos genes que se expresan que son reguladores que son genes de autocuración ahora claro de pronto la persona al día siguiente entra en su mundo nuevamente en su cotidianidad en su estrés en sus desafíos en sus miedos en el entorno en la toxicidad permanente bueno de pronto la expresión genética vuelve a ser la misma de siempre pero por lo menos mientras la persona estuvo dentro de la meditación dentro de ese estado de conciencia lo consiguió eso lo ha comprobado no solamente Joe Dispenza lo ha comprobado el doctor Liptom y lo ha comprobado otros tantos científicos como Glenn Reign etcétera Lynn McTaggart con ese libro del experimento de la intención allá hay relatos maravillosos donde se ha podido comprobar que la intención es capaz de convertirse en una señal epigenética que incide sobre nuestra inteligencia biológica y esa inteligencia biológica puede expresar los genes que van a accionar o van a poner en marcha las acciones reparadoras del cuerpo si nos vamos por ejemplo al tema renal hay un potencial ahora como decías tú hace un ratito de pronto hay ciertas industrias a quienes no les interesa que este tipo de cosas se den a conocer por eso este tipo de científicos tienen cierta resistencia y cierta censura porque hay bueno hay poderes establecidos que intentan que estas cosas no se manejen con el común denominador de las personas ¿por qué? bueno porque hay ciertas industrias que ganan mucho dinero siempre y cuando nosotros seamos sus clientes siempre y cuando nosotros seamos dependientes de sus productos de lo que ellos comercializan de lo que ellos mercadean pero si nosotros logramos promover acciones autorreguladoras autorreparadoras en nuestro cuerpo eso no es negocio para nadie eso no va a ser rentable para la industria por lo tanto la industria ni siquiera le va a poner el foco o la intención porque no le interesa es como pensar que una funeraria va a poner dinero va a poner presupuesto para que se estudie la longevidad o la vida eterna eso no le interesaría nunca a la industria que se maneja en el mundo funerario ¿verdad? pues exactamente lo mismo entonces no por el hecho que oficialmente no se considere que existe una evidencia científica sobre algo no significa que no exista porque si hay información científica independiente que lo ha podido comprobar ahora que eso no se ha oficializado ya sabemos que hay intereses creados por allí pero más allá de eso vamos a suponer que no exista un Petrovich Garayev vamos a suponer que no exista un Vladimir Poponín que no exista una Lynn McTaggart que no exista un Bruce Lipton un Joe Dispenza vamos a suponer que no tenemos estas referencias ¿qué perdemos comprobar? ¿qué perdemos comprobar? si lo que necesitamos hacer es entrar en estados especiales de conciencia con este tipo de protocolos como los que yo enseño en el curso que son muy satisfactorios que te llenan de mucha de mucho bienestar que entras en un estado delicioso mental y emocional y permanecer un rato allí y luego con los distintos protocolos permanecer la mayor cantidad del tiempo cada día en esos estados mentales en concreto con la debida estimulación de esa intención ¿para qué? para ir creando lo que tú también mencionabas hace un rato una plasticidad neuronal en virtud de esa intención sostenida en el tiempo de forma recurrente se van creando estructuras neuronales que llega un momento que se convierten en improntas neuronales y estas improntas neuronales a su vez están funcionando como un software que está poniendo en marcha estos mecanismos biológicos de autorreparación de autocuración volviendo al tema renal de pronto de manera automática quizás cuando una persona tiene un un problema en ese tejido quizás no se repara de manera espontánea pero ¿qué tal si con una dedicación una focalización con los estados mentales concretos con los protocolos correctos uno va intentando promover promover promocionar esa esa proliferación de las células ese traslado de las células madres pluripotenciales en este caso mesenquimales y otras tantas que llegan a esos tejidos y que empiecen a reemplazar las células que están anómalas por células sanas ¿por qué no probar a partir de las premisas de la epigenética? porque tenemos que mantenernos siempre dentro de la pasividad porque tenemos que conformarnos con lo que nos dice una industria yo no estoy diciendo que no hay que ir al médico siempre lo aclaro hay que ir al médico hay que tomar los medicamentos hay que pero aquí hablamos de ser también nosotros copartícipes en nuestra curación ser protagonistas de nuestra curación tener también un aliado o sea que el médico tenga un aliado que no solamente le está haciendo lo que tiene su alcance en relación a sus conocimientos en relación a sus propios protocolos y a los tratamientos que ha dispuesto la industria para paliar ciertas enfermedades para sanar ciertas enfermedades que la gran mayoría sabemos por ejemplo a nivel de enfermedades crónicas o degenerativas que son también etiquetas que son un poco limitantes pero bueno sabemos que en cuanto a enfermedades autoinmunes o degenerativas etcétera la industria no tiene mucho que ofrecer más que paliativos más que controlar síntomas aliviar síntomas aliviar el dolor etcétera pero por lo general no apuntan a la sanación o sea una hipertensión no te la curan te la controlan una diabetes tipo 2 no te la curan te la controlan un lupus no te lo curan te lo controlan una esclerosis múltiple no la curan te la controlan y así infinidad quizás no les conviene en este momento seguir como explorando conseguir la curación porque con los paliativos y con este tipo de tratamientos que aminoran síntomas y que reducen el impacto de la enfermedad quizás les resulta más rentable no lo sé estoy hablando hipotéticamente entonces no conviene en este momento conseguir una cura definitiva para ciertas enfermedades no sé digo yo pero ¿por qué no nosotros intentar a partir de conocer toda esta parte científica de manera empírica pero tener el conocimiento para llenarnos de cierta convicción de cierta certeza ¿por qué no involucrarnos nosotros? ¿por qué no tratar de promover de tener esa capacidad de influir sobre nuestro propio cuerpo sobre nuestro propio organismo? para eso tenemos un cerebro con miles de millones de neuronas que cada una son como sofisticadas computadoras para eso tenemos la capacidad maleable de nuestro cerebro de crear estructuras neuronales nuevas que a su vez accionen en el cuerpo este tipo de mecanismos biológicos de reparación porque se nos habla de la capacidad que tenemos de activar nuevos circuitos neuronales y se nos habla del aprendizaje y se nos habla pero se nos omite que también podemos crear estructuras neuronales a partir de la intención entonces la reflexión es la siguiente ¿qué pasa si creamos estructuras neuronales lo suficientemente fuertes a nivel de impronta que tengan una intención bien clara y que fisiológicamente bioquímicamente se conviertan en señales epigenéticas contundentes que hagan contacto con nuestro ADN y a partir de allí el ADN exprese genes correspondiendo a esa intención ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? por eso es que siempre digo a las personas nada perdemos comprobar porque esto no nos va a hacer daño al contrario hacer este tipo de protocolos que tienen que ver con estados de concentración mental eso nos da autodominio nos genera mucha satisfacción nos genera mucho bienestar y en eso estamos por eso yo ofrezco siempre la versión gratuita de mi diplomado coeficiencia inmunológica es una versión para tener una primera toma de contacto con esta información y más adelante si la persona decide conocer un poco más de pronto toma la decisión de entrar al diplomado completo que además tiene atención personalizada certificación etcétera y que tiene un precio también de risa un precio accesible para poder mantener la infraestructura porque hay también personal de por medio hay pago de servidores hay pago de publicidad entonces todo eso requiere también una retroalimentación por eso el precio es realmente un precio muy simbólico pero que permita mantener la infraestructura de todo entonces es abrir un poco los ojos ante eso no es dar cabida a eso que la mayoría de las personas por estar en piloto automático no son capaces de ver no son capaces de investigar no son capaces de indagar pero el potencial está allí no vamos a esperar que nos lo diga una industria vamos a tratar de comprobarlo nosotros primero quizás en la medida en que cada vez más seres humanos se permitan esta comprobación iremos alcanzando una masa crítica y tal vez aportemos evolutivamente a nosotros como especie como tantos aprendizajes que bueno los estudios de Cooper Sheldrake con los campos morfogenéticos y todo esto que se ha demostrado que llega un momento en que se alcanza una masa crítica a nivel de una raza a nivel de una especie y luego todo eso se propaga misteriosamente a nivel de toda esa especie lo que han logrado alcanzar una masa crítica entonces mi invitación es uno vamos a permitirnos explorar la capacidad que tenemos de poner en marcha mecanismos de autorreparación a partir de nuestra voluntad y nuestra intención y dos vamos a aportarle a esa masa crítica a ese colectivo humano para que aportemos en virtud de nuestra propia evolución no sé dónde te fuiste amigo Alex hasta por aquí cerquita estoy escuchando atentamente todo lo que dices Tito porque realmente estamos en un momento en el que tenemos que saber mucho más sobre nuestro cuerpo sobre nuestra salud sobre aquello que activa los mecanismos de autosanación con Tito Figueroa llevamos ya unos meses de serie monográfica hablando de estos mecanismos que se pueden activar os hemos pasado en el programa muchas veces testimonios de personas alumnos de Tito Figueroa que han logrado sanar enfermedades realmente graves que la medicina convencional tacha de crónicas incurables hemos visto que no que el cuerpo realmente tiene esa capacidad de autosanarse pero hay que saber cómo realmente activarla de hecho hay un curso los he compartido en el chat que es el curso de coeficiencia inmunológica hay una versión gratuita que podéis pedirle directamente a Tito en ese enlace que veis allí y también el enlace que os he compartido en el chat en este curso Tito que es lo que van a aprender si es como una primera mirada una primera toma de contacto con coeficiencia inmunológica van a ver digamos un módulo de muestra que te enseña una lección del módulo 1 una lección del módulo 2 los módulos normalmente tienen 7, 8 lecciones o video lecciones pero en este caso estamos viendo una lección aleatoria del 1 una lección aleatoria del 2 una lección aleatoria del módulo 3 etcétera pero que tiene una información interesante ahí vamos a aprender sobre las implicaciones del lóbulo frontal sobre la importancia de impactar nuestro sistema reticular el sistema reticular tiene que ver con esa capacidad de enfocarnos o darle más prioridad a una cosa ante otras es decir tenemos la capacidad de enfocarnos en varias al mismo tiempo pero podemos subirle mucho el tono y el volumen a algo en especial eso puede estar relacionado precisamente con nuestra intención y con la creación de ciertas estructuras neuronales en virtud de ello y el sistema reticular es precisamente el que se encarga de bajarle el volumen a todo aquello que no resulta relevante y ser capaces de enfocarnos así como cuando estamos enfocando con una lupa la luz del sol y somos capaces de combustionar una hoja de papel pues exactamente eso es lo mismo que puede hacer el sistema reticular cuando somos capaces de controlarlo nosotros a voluntad luego ese lóbulo perdón ese sistema reticular ascendente que también le llaman Sara o SRA etcétera le pasa esa información digamos en términos metafóricos a nuestro lóbulo frontal nuestro lóbulo frontal es como la parte ejecutiva del cerebro es como el gerente como el director de la orquesta y tiene el potencial de activar todos los mecanismos de los cuales dispongamos para poner en marcha eso que el sistema reticular está mostrando como una prioridad se apagan lo demás se enciende lo que es nuestra intención y el lóbulo frontal dice ok ya entendí lo que quiere mi amo mi programador informático mi ingeniero informático ya entendí bueno de qué recursos dispongo que tengo a mi disposición para ayudar a cumplir esta voluntad y ahí entonces el lóbulo frontal entra ejecutivamente en esa tarea bueno todo eso se explica allí también se explica por qué razón esta información poco se sabe al respecto por qué cuesta tanto para que llegue incluso al ámbito profesional de la medicina por qué se hace tan esquiva ahí se explica de una manera un poco más abierta sin tantos sin tanta censura etcétera qué más se encuentra allí bueno también se conoce todo el temario bueno perdón la mitad porque el temario es bastante extenso la mitad del diplomado coeficiencia inmunológica entonces ahí se conoce todo cuáles son los distintos ítems hasta el módulo 8 en realidad son 16 módulos pero ahí se ve hasta el 8 porque fue tan largo que bueno quedó mucho espacio entonces si poníamos los 16 la gente no iba a leer eso era demasiado pero da una muy buena idea de cómo es el el diplomado en pleno aparte de eso que sepan que ese enlace que tú has compartido ese enlace directamente los lleva a mi whatsapp entonces ahí también yo puedo tener cierta interacción con las personas siempre pido que por favor no me dejen audios muy largos porque a veces me dejan 2, 3, 4 audios de 8, 10, 11, 12 minutos y como estoy compartiendo con tantas personas se me complica pero si son concretos yo puedo también responder puedo brindar apoyo no necesariamente que compren el curso sino puedo darle algunas luces algunas ideas etcétera algunas recomendaciones entonces que sepan que ese whatsapp va directamente a contactarme a mí yo mismo soy quien les va a dar la versión gratuita del curso y bueno más adelante si tienen alguna inquietud por conocer más sobre el curso completo también me lo pueden preguntar a mí hablábamos Tito bueno en estos programas hemos hablado de hay muchas maneras pero está claro que la alimentación es básica una alimentación consciente una alimentación antiinflamatoria para realmente prevenir y no solo prevenir sino también sanar pandemias reales como por ejemplo la de la diabetes tipo 2 de la que no se habla mucho en los medios pero que está ahí el otro día ahora que estoy leyendo precisamente una edición actualizada revisada de Cerebro de Pan un último estudio apunta que ahora el 5% de la población mundial que padece diabetes es diabetes tipo 1 que sería la genética y luego tenemos la la que no es genética sino la que se crea por los hábitos de vida que es la diabetes tipo 2 o sea el 95% de la población mundial que padece diabetes tiene diabetes tipo 2 ¿qué quiere decir esto? que esa diabetes es reversible y se puede curar claro ha sido provocada por nuestro propio estilo de vida pero ojo ahí está Tito no quiero ser temerario con lo que voy a decir pero en el curso tenemos dos personas que desde hace ya bastante tiempo no están necesitando insulina a pesar de que eran insulino dependientes al principio claro están constantemente midiendo su glucosa y aunque no han sido dados de alta como oficialmente curados de la diabetes tipo 1 la realidad es que mantienen sus niveles de azúcar perfectamente bien tanto en ayunas como posplandial mantienen han bajado digamos su tensión arterial la han controlado también perfectamente ya no son insulino dependientes y no están considerados curados se siguen tratando como pacientes pero como le decía yo a una de ellas bueno si el doctor te quiere decir que tú eres diabética perfecto pero lo importante es que tienes 85 de glucosa promedio en la mañana y tu tu posprandial no llega ni a 120 110 115 o sea te aseguro que hay muchísima gente que la posprandial aunque no son considerados diabéticos llega a 170 180 también es cierto que la persona tiene una dieta cetogénica etcétera con lo cual no está dándole un chute muy fuerte de glucosa pero a lo que me refiero es que independientemente de que todavía se sigan considerando pacientes la realidad es que no están siendo insulino dependientes y la realidad es que además están teniendo unos niveles de glucosa soñados entonces lo importante son los resultados más que ciertas etiquetas entonces se dice que la diabetes tipo 1 es genética y eso otra vez nos vuelve a a meter en el paradigma ese paradigma digamos inamovible rígido ese paradigma que nos dice que lo genético es incurable pero bueno si una persona nació nació con esa diabetes tipo 1 se puede entender un poco más pero si fue una persona que nació normal y pasó muchos años o varios años teniendo su no teniendo ninguna condición de diabetes tipo 1 y de pronto algo sucedió que activó ciertos genes que portaba porque había heredado de sus antepasados y encendió estos genes que generaron esta anomalía a nivel del páncreas etcétera esos genes si bien se encendieron también podrían apagarse ¿por qué no? aquí entra la epigenética ¿no? yo estoy hablando desde el empirismo ¿ok? pero y por eso me lo puedo permitir precisamente puedo coquetear con este tipo de teorías porque soy empírico los médicos tienen que tener mucho más cuidado a la hora de hablar porque además ellos se deben a una colegiatura se deben a toda una cantidad de normas y de instituciones tienen que tener muchísimo cuidado pero lo que quiero decir yo no estoy diciendo que la diabetes tipo 1 se puede curar en todos los casos ¿no? lo que quiero decir es que la epigenética nos dice que no somos necesariamente víctima de los genes la epigenética tiene que ver precisamente con todas esas señales que son capaces de encender genes pero también apagar genes si el cuerpo lo creó el cuerpo también tiene el potencial de repararlo entonces ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto es irreversible una condición de diabetes tipo 1? quizás más adelante cuando hayamos evolucionado mucho más en la medicina no lo sé estoy especulando dentro de unas décadas quizás se dice a los nuevos estudiantes de medicina que anteriormente la diabetes tipo 1 se consideraba incurable pero que los últimos estudios a nivel de epigenética pudimos descubrir que no necesariamente y las cosas habrán cambiado como tantas veces sales en la medicina ¿cuántas cosas a lo largo de décadas y décadas y décadas en más de un siglo que tenemos de esta medicina oficial liderada por una industria cuántos paradigmas han cambiado precisamente porque nos vamos a cerrar por eso yo digo no perdemos nada comprobar no perdemos nada corrigiendo la alimentación bien ese libro Cerebro de Pan te lo confieso ese libro a mí me cambió la vida Alex a mí se cambió la vida en la edición pasada esa que fue bestseller no sé cuántos años en el New York Times a mí me impactó o sea es verdad porque eso está soportado con un montón de estudios y ensayos clínicos no estudios epidemiológicos o estudios estos que son fáciles de manipular no, no, no estudios contundentes de larga data en donde se ha demostrado que los cereales son precursores de esa inflamación que a su vez se convierten en todas estas enfermedades que hoy en día están campando a sus anchas los cereales el gluten son precisamente como diría Fran Suárez alimentos agresores o sea entonces eso eso lo estableció muy bien este científico ¿cómo es que se llama? el David Permuter ¿no? Permuter sí David Permuter entonces ese libro me cambió la vida a mí me puso a pensar yo ¡guau! a veces uno se resiste al principio porque todo el mundo tiene adicción por lo general al pan adicción a los cereales al azúcar a los carbohidratos a la pasta a la pizza etcétera 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 a las harinas a las harinas como tal entonces hay una cierta resistencia precisamente porque hay adicción pero lo que este hombre hizo ha sido contundente y no sé si lo sabías pero en Miami hay una clínica que tiene décadas corrigiendo personas con diabetes gracias a una nutrición cetogénica punto son miles miles y miles los pacientes que han corregido diabetes pero es que incluso yo estoy leyendo porque hay que decir que ahora el cerebro de pan ha salido una edición revisada y actualizada con nuevos casos nuevos estudios y ves por ejemplo cuando empieza a explicar casos recuerdo el caso de un chico Kurt que tenía espasmos ataques epilépticos o sea había perdido la capacidad de controlar sus habilidades motoras o sea se movía así y la medicina decía no hay nada que hacer hay que medicarlo para bueno para ralentizar los movimientos y que pueda llevar una vida más o menos normal entre comillas fue la consulta precisamente de este del autor de cerebro de pan revisó su alimentación le hizo un par de análisis y dijo no lo que le pasa a Kurt es que tiene un exceso de gluten un exceso de carbohidratos quitemos el gluten quitemos los carbohidratos ¿qué pasó? al mes los espasmos empezaron a aminorar a los tres meses desaparecieron los espasmos y ya podía llevar una vida absolutamente normal entonces a ver cuando pasan estas cosas hombre empecemos a cuestionarnos las verdades dogmáticas que nos han vendido desde la industria alimentaria y farmacéutica obviamente Tito no solo se trata de la alimentación hay muchas más cosas que tú explicas en tu curso de coeficiencia alimentaria ¿qué otros valores ¿qué otros pilares hay que tener en cuenta aparte de la nutrición? no, no, no obviamente que el tema de la salud es multifactorial claro, claro, claro una persona tiene que entender que hacer ejercicios es esencial hacer ejercicios no es solo un tema estético hacer ejercicios es prácticamente enviarle una información al cerebro de quiero vivir quiero vivir quiero vivir ¿por qué lo digo metafóricamente? porque mientras nosotros hacemos ejercicio nuestros músculos empiezan a moverse ellos envían una información al cerebro endocrinológica se convierten prácticamente en glándulas endocrinas esa información esa bioquímica que llega al cerebro le está diciendo al cerebro necesito más células por eso es que cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio sostenido en el tiempo ese músculo tiende a crecer ¿cómo puede crecer un músculo? porque se inflama no es porque con el tiempo el cerebro ha ido enviando más y más células y en ese proceso de mitosis celular cada vez ese tejido muscular tiene más células por eso el músculo crece ahora si tiene más células un músculo también tiene más mitocondrias ¿qué son las mitocondrias? son los motores de la salud son los motores de la energía son los que crean precisamente las unidades de ATP la de los intrifosfatos el sustrato energético del cuerpo mientras más mitocondrias tenemos más energía tenemos más vitalidad tenemos y si nos sobra esa misma vitalidad la puede utilizar el cuerpo para corregir anomalías para reparar daños muchas veces y hay quien dice por allí y yo estoy de acuerdo la enfermedad siempre es falta de energía porque si el cuerpo dispusiera de la energía necesaria ya lo hubiera reparado pero si el cuerpo tiene una energía limitada evidentemente que esa energía tiene que distribuirse en aquello que es más importante los latidos del corazón la digestión la respiración etcétera etcétera son infinidad de procesos que el cuerpo necesita poner en marcha de forma indetenible para lo cual requiere de energía si no sobra la energía muchas veces el cuerpo más bien está limitado está utilizando energía y tiene un déficit bueno ese déficit puede generar una enfermedad precisamente ahora qué pasa si la persona entra en una rutina sana sin excederse de hacer ejercicios de hacer crecer sus músculos bueno que endocrinológicamente está mandando la información al cerebro de mándame células vamos a verlo ahora al contrario la condición de sarcopenia la sarcopenia es terrible dicen por ahí que es peor incluso que fumarse dos cajas de tabaco todos los días la sarcopenia es que producto del sedentarismo la mayoría de las veces como no está habiendo ese movimiento al músculo el músculo no está enviando esa información al cerebro de dame más vida dame más células dame más células no sino que como hay sedentarismo no hay casi movimiento muscular no hay mucha información bioquímica de parte de los músculos al cerebro entonces el cerebro ya no manda más células como ya no está mandando más células a partir de la mitosis celular para reproducir es al contrario muchas células van pereciendo y no están siendo reemplazadas entonces el tejido muscular va cada vez haciéndose más pequeño ¿no? ¿y por qué? bueno porque no está funcionando bien la mitosis celular el reemplazo celular porque el cerebro entiende lo contrario no quiero vivir es literal o sea esta metáfora es literal hacer ejercicios constantemente y de manera sana es decirle al cerebro quiero vivir quiero vivir dame más células dame más mitocondrias dame más vitalidad lo contrario el sedentarismo es no quiero vivir no me des más células no me des más mitocondrias no me des más motorcitos que me produzcan vitalidad entonces con el tiempo llega un momento en que entra una inercia degenerativa una inercia autodestructiva porque el cerebro simplemente ha entendido el mensaje el mensaje es que la persona no quiere vivir por eso si alguien que no quiere moverse mucho prácticamente es alguien que no quiere vivir lo sabemos por ejemplo cuando una persona entra en un estado depresivo o un estado de apatía esa persona casi no se quiere mover hay personas que entran en depresión y no quieren salir de su habitación no se quieren ni siquiera bajar de la cama no se quieren mover entran en una posición y no se quieren ni siquiera no se quieren mover eso le está diciendo al cerebro no quiero vivir lo contrario la euforia ¿qué te produce la euforia? ganas de moverte ganas de moverte la exaltación las endorfinas toda la fisiología la bioquímica que tú activas cuando estás en el ejercicio que incluso puede volverse adictiva es una información contundente al cerebro quiero vivir quiero vivir dame más células los músculos crecen se robustecen se fortalece la persona y cada vez tienen más motorcitos más centrales eléctricas llamadas mitocondrias entonces esto es algo que no podemos dejar de lado entonces la alimentación por un lado por otra parte evidentemente hacer ejercicios por otro lado necesitamos reconciliarnos los conflictos emocionales que son conflictos luego biológicos porque hay algo que está ahí atormentando a nivel de memoria a nivel de resentimiento eso va generando un conflicto biológico que al final va a presentar también unos signos y síntomas y le vamos a llamar como una enfermedad entonces eso también reconciliamos esos son muchos factores definitivamente pero pero hay que entrar en esa inercia necesitamos una metodología porque haciéndolo empíricamente así como de manera dispersa es un poco más difícil es que ese es el problema Tito que hay demasiada información muchos vídeos de YouTube muchos influencers por eso te agradecer que alguien como tú Tito que tienes mucha experiencia mucha investigación detrás y que has experimentado contigo mismo de hecho aquí en el programa enseñamos fotos de Tito de antes y después y se ve el cambio sustancial sustancial de salud de hecho ahora Tito tú lo comparas con una foto de hace tres o cuatro años y Tito está mucho más joven está rejuvenecido ¿no? ¿y eso por qué? porque obviamente ha seguido a pies juntillas todos los pilares del curso de coeficiencia inmunológica que ahora si quieres puede ser gratis para ti si entras en ese enlace que también he compartido en el chat de de YouTube y lo bueno de todo esto es que Tito ¿qué ha hecho? todo lo que ha investigado ha leído lo ha experimentado en sí mismo también en sus clientes pacientes alumnos y lo ha exprimido todo lo ha resumido lo ha sintetizado y os lo ofrece en este curso que eso es lo importante porque os soy sincero hay tanta información no tenemos tiempo para leer tantas cosas ni ver tantos vídeos necesitamos algo o alguien que nos lo resuma y ahí está Tito con esos pilares que no solo es la nutrición son muchas cosas suplementación hábitos de vida etcétera 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 son muchos los factores que determinan la buena salud y no lo digo solo como medicina preventiva sino también como medicina curativa esto es importante porque todas las enfermedades habidas y por haber son reversibles y esto no lo digo yo ni lo dice Tito cada vez hay más médicos catedráticos investigadores de universidad que están demostrando con sus estudios y algunos ya están publicados en revistas científicas de gran prestigio que las enfermedades que tradicionalmente se han dicho que eran crónicas e incurables se están revirtiendo cada caso digamos es muy único y hay que tomar en cuenta múltiples factores empezando por la misma persona es decir lo que le funciona a una de pronto no le funciona a la otra ¿por qué? bueno porque a lo mejor la otra persona no tiene la misma constancia la misma disciplina o simplemente no tiene la misma posibilidad entonces yo no diría de forma temeraria que todas las enfermedades son reversibles pero lo que sí puedo invitar a las personas es que entren a PUTMED o PUTMED publicaciones médicas y se pongan a buscar remisiones espontáneas que es el término que utiliza la ciencia para esas curaciones que surgieron de forma inesperada no por mediación de un tratamiento médico digamos alopático sino que de pronto la persona se curó sorpresivamente y que cuando se analiza científicamente resulta que es producto de los propios mecanismos biológicos del cuerpo que repararon la anomalía ¿no? entonces una de las uno de mis hobbies más divertidos sin lugar a dudas es meterme allí y explorar y encontrar remisiones espontáneas de muchísimas enfermedades entonces yo siempre digo una sola remisión espontánea que yo me consiga de X enfermedad a mí ya me basta para saber que definitivamente es un potencial pero repito cada caso es único siempre hay muchas complejidades por medio y no necesariamente lo que le funciona a uno le funciona al otro porque allí también hay que tomar en cuenta diversos factores lo estamos diciendo o sea hasta qué punto la persona realmente se compromete con hacer los protocolos hasta qué punto la persona realmente se habitúa a hacer ejercicios o se habitúa a llevar sol o a caminar descalzo unos 10-15 minutos todos los días o sea no sabemos pero potencialmente el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse sí que hay situaciones que no se realizan por lo general de manera automática pero que uno lo puede promover epigenéticamente pues sí eso es lo que hemos podido ir comprobando empíricamente con cada una de las remisiones que hemos conseguido que ya no se pueden llamar espontáneas ya habría que llamarle volitivas porque han sido a partir de la voluntad Tito por aquí tengo alguna pregunta en el chat Linda Kate pregunta ¿un glaucoma se puede curar? ¿un glaucoma? Sí bueno de hecho como como toda situación anómala que fue creada por el propio cuerpo tiene el potencial de repararse lo primero que hay que buscar es la causa normalmente las personas que generan este tipo de patología por lo general tienen una alimentación con muchos picos de glucosa muchos picos de glucosa disparos constantes de insulina que van promoviendo una inflamación generalizada entonces empieza a sintomatizar o sí a presentar síntomas y signos en determinadas partes de pronto en este caso en la parte ocular o hay personas que tienen una hipertensión porque se está presentando ese síntoma a nivel endotelial y hay una inflamación en la parte interior de las arterias en ese revestimiento interno que tienen y así sucesivamente entonces lo primero que habría que hacer en este caso es eliminar toda alimentación inflamatoria y controlar la glucosa tanto en ayunas como posprandial si una persona por ejemplo hace una nutrición cetogénica o una restricción importante de carbohidratos y consigue que su glucosa en ayunas siempre esté en un valor de 80 75 83 etcétera variable y su glucosa posprandial es decir una hora después de haber comido una hora después de haber comido que siempre se mantenga 100 110 105 90 95 etcétera esa persona seguro seguro va a desinflamarse y seguro seguro va a empezar a reparar porque hay que tomar en cuenta también que la glucosa fermenta se convierte en ácido láctico y el ácido láctico es muy corrosivo y esto también hay que entender que cuando uno constantemente está elevando mucho la glucosa comiendo harinas comiendo cereales comiendo pan etcétera gaseosas dulces pues cada vez que se dispara la insulina para poder controlar los niveles de glucosa lamentablemente también se liberan moléculas inflamatorias en todo el torrente sanguíneo entonces el potencial está allí ahora luego habría que promover con los protocolos por ejemplo del curso a nivel epigenético la reparación de esos tejidos toda la información en este curso gratis de competencia hemonológica que os ofrece también Tito Figueroa este curso que es una introducción o la vida de un curso que es mucho más completo que sí que es de pago pero obviamente es un pago eso lo digo yo muy simbólico para toda la información que os va a dar y para todo el beneficio que os va a traer a vuestra salud y que luego podéis aplicar también y podéis ayudar a vuestros seres más queridos os digo una cosa somos responsables de nuestra vida y de nuestra salud no vendrá nadie a salvarnos lo que vendrá es alguien a informarnos y darnos todos los pilares pistas para recuperar nuestra salud y hacer que nuestro cuerpo se regenere y recobrar no solo la salud sino también años de vida lo vuelvo a decir tanto Tito como yo estamos siguiendo estos pilares los pilares del curso de coeficiencia inmunológica y Tito es mucho más joven que hace dos o tres años porque el cuerpo se puede rejuvenecer y a mí el otro día me hicieron una prueba de estas máquinas no creo como se llaman pero son máquinas que miden toda biológica y ¿sabéis qué edad me decía a mí? 32 años Tito los telomeros que es importante la longitud de los telomeros de lo cual ya hemos hablado en algún programa con Tito Figueroa y se pueden alargar que tenemos la idea de que los telomeros con el paso del tiempo los telomeros para que se hagas una idea es son digamos ¿cómo lo podemos definir Tito los telomeros? explicado sucintamente sí son como unos cordones así que tienen unos bordes y ese bordecito que es como el tope que tienen las trenzas de los zapatos eso se va cortando se va cortando y en la medida en que esto va reduciéndose producimos menos telomerasa y eso va en detrimento de nuestra longevidad o sea va contrario pero también se ha podido comprobar y en el libro de Lynn McTaggart el experimento de la intención se ha podido comprobar que podemos incluso prolongar estos telomeros con lo cual prolongamos nuestra vitalidad nuestra vida se pueden alargar ya no sólo el lentecer el acortamiento estamos hablando de alargar la longitud de estos telomeros que es lo que hará que vivamos más tiempo y con mejor calidad de vida claro es que estamos Tito hasta estamos asistiendo a una revolución auténtica revolución médica y científica médica y científica lo que pasa es que en los grandes medios nos van a explicar nada de esto ¿por qué? porque están pagados están a sueldo por la industria farmacéutica y alimentaria pero aquí sí aquí como no estamos a sueldo vivimos de subvenciones somos libres podemos hablar de lo que nos dé la gana y aquello que sabemos que realmente os va a servir como este curso de coefinencia inmunológica aquí ya tenéis acceso en ese enlace directo que es un enlace al chat al whatsapp de Tito y Tito entonces os pasará pues toda la información para que os puedas descargar este curso gratis de coefinencia inmunológica Tito muchas gracias por estar en Ales Comunica gracias a ti gracias a la audiencia nuevamente por haberme soportado sobre todo a las personas que se quedaron ahora en directo hasta el final y bueno nos vemos en una próxima oportunidad seguro que sí Tito un beso cuídate igual